¡Criste el Puro! ¡Criste el Puro! ¡Criste el Puro! ¡Cristo! 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 ¡Cr ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se han visto los reportes, cómo va subiendo, así como fue en la primera vuelta, el porcentaje nuestro y el señor Grundel se va estancando. La diferencia al final va a ser más o menos de 5 mil votos, que significa un triunfo, no por amplio margen, pero los triunfos son triunfos. Se gana hasta por penales, se gana hasta en suplementarios. Es difícil que una provincia como la nuestra pueda llegar a poner uno de sus hijos en gobierno regional, porque nuestro caudal electoral no es muy grande y las otras provincias tienen mucha diferencia en cuanto al número de electorados, pero hemos logrado entrar al corazón de ellos. Hemos logrado que el Alto Mayo y particularmente Moyobamba nos dé un gran respaldo. Esta vez Mariscal Cáceres también nos ha dado un gran respaldo y entre Moyobamba, Mariscal Cáceres y Tocache, y Rioja también, Bellavista, se ha logrado obtener este triunfo que nos enorgullece a todos, que debe hacerles sentir a ustedes felices de que tenemos también recursos humanos en Tocache, que puede llegar a esos niveles altos de gobierno. Ser gobernador regional para mí... ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Les decía que ser gobernador regional para mí es el más alto honor que ustedes me están concediendo. Y tengan la plena seguridad que 25 años me he preparado. Yo les pido disculpas si no he ido a sus cumpleaños, no he ido a sus matrimonios, no he ido a celebraciones, porque me he estado preparando para esta oportunidad. Yo decía al resto de la región que me considero como una especie de suplente de fútbol y me quedo a entrenar después que todos se van para que Gareca, que es el pueblo que son ustedes, de repente se atreve a darme 10 minutos y entrar a la cancha y hacer goles. Estoy preparado para hacer goles y déjalos bien a ustedes. Pero más que todo, yo quisiera contribuir a que la región San Martín, así como Tocache, viva en paz. Esa paz que nos abandonó por varias décadas. Esa paz que llevó a que no haya una familia en Tocache que no tenga un muerto, que no tenga un encarcelado, que no tenga una persona que desapareció de la noche a la mañana y nunca se la encontró. Saben ustedes que acá en Tocache mataba Sendero Luminoso, mataba el narcotráfico y mataba el ejército peruano. Es una realidad que no podemos negar. Hoy día, en la mañana estaban periodistas acá de Trapoto y les dije que en la plaza de armas se habían niñitos jugando. Eso no era posible 20 años atrás. Eso no era posible 15 años atrás. Hoy día hemos cambiado realmente y hemos cambiado para bien. Hemos discutido, hemos peleado, nos hemos enfrentado. Claro que sí, los partos son dolorosos. Y el parto para que nazca una nueva criatura que es este Tocache que hoy día está renaciendo y que es un ejemplo para el mundo y será una guía para el resto de San Martín. Lo pequeñito que hicimos acá, entre todos, yo nunca dije hice, hicimos. Cambiar la muerte por la vida, cambiar la pobreza, cambiar la pobreza, por cierto bienestar. Pero está todavía allá en el horizonte un nuevo mundo por crear. Tenemos todas las condiciones en Tocache y en la región de San Martín para vivir con bienestar. Necesitamos hacer la revolución productiva. Necesitamos que nuestra agricultura se consolide como una agricultura tecnificada. Necesitamos exportar mucho más de lo que estamos exportando, pero ya con valor agregado. Y verán que al cabo de los cuatro años, hoy día todo se mide con estadísticas, con números y con indicadores. Verán que las cifras que tiene San Martín son muy diferentes a las de ahora. Vamos a ser una región muy competitiva en el mundo. Vamos a llevar con valor agregado nuestro producto y ahí nosotros tenemos una enorme ventaja porque ya hemos dado el ejemplo de que podemos cambiar. Entonces, este altísimo honor que ustedes me dan, no lo voy a desperdiciar. Vamos a abrir trocha, vamos a abrir camino para que otros sanmartinenses y tocachinos comiencen a brillar. San Martín no tiene cuñas en el poder de nuestro país. Yo iniciaré un proceso de cambio que van a venir sociólogos. Acuérdense lo que les digo. Van a venir estudiosos del mundo entero a estudiar cómo hizo una región, cómo hizo una provincia para que menos de 30 años, 30 años es poco tiempo para cambios socioeconómicos, cómo hizo esta región que vivió en violencia para convertirse en un ejemplo de bienestar, pero con paz. Gracias de todo corazón. Quiero agregar el agradecimiento a todos los partidos políticos, a las organizaciones, a los candidatos que sin tener consideraciones ya personales o grupales nos han ayudado. Saben ustedes que Acción Regional acá no es un partido organizado, no tenemos bases. Las bases para ganar han sido ustedes, pero Acción Regional es un partido de la región San Martín. Una ventaja que tenemos es que no tenemos conexiones nacionales. para que no nos manden de Lima a los gerentes, a los administradores, a todos los profesionales que necesitan la región. Vamos a escoger lo mejor que tenemos. Y hay tocachinos también que tienen capacidades, como hay en toda la región, para ocupar cargos jerárquicos. Habrá bastante trabajo, habrá bastante actividad y eso pensando fundamentalmente en el futuro de los hijos de ustedes y los nietos de ustedes que con toda seguridad vivirán en un mundo mejor que el que nosotros hemos atravesado. Ahora sí, mañana a partir de las 8 de la noche tenemos la celebración. Los invitamos a todos, ustedes invitan al pueblo entero. Así que ahí nos volvemos a abrazar para seguir celebrando. ¡Gracias! Gracias. Gracias.